Lo expresó el enviado militar de Napoleón III, que no les iba a costar prácticamente nada, tomar Puebla e invadir México. Y aquí el general Zaragoza y los que participaron en esa batalla triunfaron. Y esto ayudó mucho porque fue el primer encuentro militar de importancia. Fue un triunfo que fortaleció el ánimo nacionalista y además permitió al presidente Juárez preparar la resistencia, porque luego de esa derrota Napoleón III envió más refuerzos militares. Llegaron 28 mil soldados franceses, pero con el triunfo en Puebla, decía yo el presidente Juárez, contó con tiempo, 12 meses, para preparar la resistencia y iniciar su peregrinar hacia el norte en defensa de la república. Entonces, es un día muy, muy, muy especial para los poblanos, para los mexicanos este día 5 de mayo. Y vamos también a informar sobre la situación de la seguridad en Puebla. Todo esto con la participación del ciudadano gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, que ha estado trabajando con nosotros de manera coordinada. Sergio Salomón es un buen servidor público, un buen gobernador, y estamos trabajando juntos para beneficio del pueblo de este estado tan importante de nuestra república. El programa va a consistir en palabras precisamente y en un informe del gobernador de Puebla. Luego el general secretario, el general Sandoval, va a informar sobre la situación de seguridad. Y vamos también, el día de hoy, a informar sobre la política migratoria. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, va a informar sobre lo que se ha avanzado en política migratoria. El trato que se está llevando a cabo, trato humanitario para los migrantes, con opciones, con alternativas que nunca se habían logrado. Nunca el gobierno de Estados Unidos había permitido que mediante gestiones, trámites legales, cualquier persona cumpliendo ciertos requisitos pudiese ingresar a Estados Unidos. Antes, solo existía la vía de la ilegalidad y el riesgo y el sufrimiento para el migrante. Ahora, ya hay canales, ya hay un procedimiento para poder llegar a Estados Unidos, si así se desea. Y eso es lo que va a explicar ahora Marcelo Ebrard. Porque queremos que se conozca que existe este mecanismo legal. Esto no lo informan los traficantes de personas, los polleros. y engañan porque cobran a quienes buscan llegar a Estados Unidos. Entonces, todos estos mecanismos que existen, que implican la posibilidad de ir a Estados Unidos a trabajar sin correr el riesgo, sin el sufrimiento, sin ser víctimas de abusos, pues estos mecanismos, repito, se desconocen. Y lo que queremos es difundirlos, dar a conocerlos, no solo en México. Como esta conferencia mañanera, se escucha, se ve, en otros países, en Centroamérica, en países del Caribe, hasta en Sudamérica, pues que se conozca que existen estos procedimientos. Vamos a estar informando, 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 para que no se haga toda esta travesía, este viacrucis, con tantos riesgos para las personas que desean llegar a Estados Unidos. Entonces, eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Y, Sergio, gracias.